hola a todos qué tal bueno estaba deseando de que me llegaran estos paquetitos hemos tenido unos cuantos problemitas durante algunos meses y ya no sólo por el envío de esta tienda creative notion que es dedicada a todo lo que es de las colecciones de telas y material de password sino a que ella vicky me consta que ella enviaba los paquetes pero las colecciones también los productores de colecciones tenían problemas para recibir las telas ella tenía ella cuando hace la bolsa lo principal son las telas no lo demás que pone bueno pues son complementos que están muy bien genial pero tenía problemas pues en una bolsa no le llegaba un complemento en otra bolsa no le llegaba entonces hemos tenido una serie de problemillas pero bueno yo creo que todo esto se va se va a ir dispersando va a ir acabando y aquí os traigo la bolsa de febrero y la bolsa de marzo así que las que sois amantes del password quedaros porque esto promete no sé cuál de las dos es febrero y marzo porque quiero tengo que comprobarlo pero mirar qué monas las sandías qué monas esta le pega más ser marzo pero bueno diréis bueno es que estamos en mayo sí pero bueno ha habido problemas ya os digo con los transportes y bueno son febrero y marzo pero estas estas bolsas o estas telas estas colecciones suelen estar disponibles entonces aunque yo ahora os enseñe esto y si queréis suscribiros a las a la bolsa vale porque no es realmente una caja es una bolsa si queréis suscribiros podéis también decir quiero que me empiece en febrero quiero que me mandes marzo todo eso se puede hablar con vicky que si tiene los materiales disponibles no le va a importar empezar con una con una bolsa o con otra entonces yo os las voy a enseñar porque creo que merecen la pena vale voy a voy a cortar voy a ver cuál es febrero y marzo para enseñaros la por orden cronológico y ahora vuelvo bueno pues la de las sandías es febrero y esta que viene dentro de esta bolsita que sabéis que las hace el equipo de vicky que viene con su etiqueta que son súper prácticas para merienda de los niños para llevar una labor para muchísimas cosas pues esta es marzo y bueno pues aquí dentro hoy la bolsa no es de no es de tela viene otro tipo de bolsa que voy a sacarlo todo aquí os enseño lo primero que viene es esta bolsa hecha como de es como un plástico tipo como si fuera mosquitera algo así y es hecha también por ellas vale está con esta cinta ya no están pusieron otra vez otra de estas la cremallera con bies con su pegatina y está perfecta para mis proyectos o de password o de punto de cruz perfecta está veis como está rematada por dentro las las costuras con bies bueno no es bien es una cinta perfecto el remate perfecto vale bueno pues aquí tenemos a ver bueno esto tengo que mirarlo bien porque viene en inglés pero bueno es en la del mes de febrero nos dice que la colección se llama adele in sprain pues adele en primavera la uff que se me ha metido algo la diseñadora es sandy yerbais o yerbais no sé y es para la casa riley blake vale diseños y bueno nos habla un poquito de la colección nos dice las ganadoras de febrero el proyecto ganador todo vale y aquí dentro nos viene en cuanto está valorada a la la bolsa bueno está valorada en 78 con 25 dólares y nos viene ahí lo que viene 9 fat quarter unas hay como se llama a ver que no me salía el nombre es una plantilla de 2 pulgadas de hexágonos y 100 cartoncitos un paquete de 100 cartoncitos bueno aquí nos viene todo vale os lo voy a ir explicando y luego lo vemos todo hay madre bueno mirad lo que sale por aquí este es el dulce que siempre nos mete vicky un dulce y bueno pues es nube es algodón de azúcar que rico que ganas mira y es rosa de vainilla y miel pone oh por dios vamos a abrir esto esta maravilla que rico que rico bueno lo voy a cerrar se lo daré ahora a mis niñas para que se lo coman bueno pues aquí dejamos el dulce aquí nos viene mirar la primera plantilla de hexis sabéis que a mí me encantan los hexágonos me encantan de hecho estoy haciéndome un montón de hexágonos porque me quiero hacer una colcha y bueno mirad nos viene esta plantilla esta plantilla es para cortar la tela esperad que la saco a ver tampoco me quiero enrollar mucho pero bueno mirad que si me enrollo pues me pasáis para delante mirad es una plantilla así por este lado lo malvita es rugoso para que asiente bien en la tela y esto es cortar la tela vale y luego tiene estos agujeritos para marcar por donde tenemos que dar la puntadita bueno es el margen de costura aquí directamente se corta con el cúter se pone encima de la tela y vamos cortando con el cúter y aquí tenemos esto que sabéis que yo estos cartoncitos los hago con con la máquina troqueladora que tengo pero estos están muy bien es un es plástico cartón cartón pero está muy bien muy bien viene en el agujerito y veis es la medida de aquí entonces tú la tela la cortas más de esta medida el cartoncito luego es donde vas envolviendo la tela y esto es para cuando ya esté cosido uno a otro metes por ahí una tijera un boli tiras del cartoncito y se pueden reutilizar genial me encanta y bueno vienen 100 y está genial lo voy a guardar aquí en su sitio esta de dos pulgadas y media hoy son las gallinas de mi vecino bueno pues aquí tenéis la de dos pulgadas y media está ideal la verdad que me encanta los hexágono es una de las cosas que más me gustan de del paduco y aquí pues bien de esta de esta medida vale bueno aquí nos viene a que bien que bien que bien vale 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 mirar aquí viene un pegamento que sin mal no me equivoco yo creo que he visto estos pegamentos son temporales no es a ver para los kill hay que bien bueno se supone que él también hay botes grandes porque aquí pone mini a ver con lo cual quiere decir que también habrá habrá bote grande para las piezas de aplique también vale tanto para hexágonos como aplique y mirar aquí nos viene por detrás pues recortamos la tela del tamaño de la plantilla y luego cogemos el cartoncito le echamos una gota vale una gota y vamos pegando y luego ya cosemos bueno nos dice que pongamos el cartón echamos la gota y aquí ya damos una puntada en cada esquina pero ya al haberse tenerlo ya pegadito pues veis y luego con un palillo cuando ya están cosidos unos a otros se retira para quitar el cartoncito tiene que estar cosido por los por todos los por los seis lados vale y pues está muy bien bueno pues ya tenemos que seguramente que haya un proyecto con hexágonos aquí nos viene una marasquino a unas galletas de cereza que ricas bueno pues aquí para apuntar nuestras cosas yo tendría que traducirlo evidentemente pero bueno mira aquí nos viene la receta aquí nos viene el proyecto ah pues esto es para una carpeta porque viene aquí agujereado pues para una carpeta para que lo podamos poner y bueno pues nos da varias opciones de hoy que te que bonitas van a ser las telas no las he sacado todavía un cojín redondo un cuadrado un camino de mesa que bonito otro camino de mesa y otro camino de mesa que bonitos que bonitos bueno y aquí por dentro las explicaciones de cada uno de ellos precioso me parece divino la dejo aquí saco esto bueno pues esto es para hacer el bueno pues para hacer diferentes a esto creo que se llama garra de oso no es que aquí vienen varias aquí viene aquí viene para hacer esto es como si fuera en cadena algo si chain link will vale pues para nos viene como para hacer también con las telitas que viene o se puede hacer los proyectos de ahí o aquí nos dice la forma que tenemos que cortar las telas y aquí mira si la garra de oso vale es un bloque que a ver si empiezo a hacer como os hice creo que un par de ellos a ver si os empiezo a hacer tutoriales de de bloques para que luego vosotras podéis hacer vuestros proyectos o vuestras fundas o lo que queráis y aquí viene la joya de la corona viene en otra cosita de plástico estas son prácticas porque vienen con este cierre y se pueden reutilizar y mirar qué preciosidad de telas es una alucine ay que bonitas que bonitas que bonitas voy a quitarle el lazo y bueno las voy a ir sacando no las voy a abrir del todo mirar es que es preciosa estas flores una maravilla esta también es preciosísima primaveral a tope esta pues es un una tela básica me encantaría que las que las pudierais tocar una maravilla la combinación del naranja con el morado me encanta es un malva precioso muy bonito el amarillo también es genial mirar qué bonito el verde hace como si fuera como una cintita bordada o algo así que chula muy bonita esta qué bonita es preciosas las florecitas una maravilla esta de cuadritos pues mirar ay esta ay qué bonita el verde menta mirar qué combinación tan bonita es preciosa la verdad que hacer un camino de mesa para cada época del año uno en primavera otoño invierno tiene que molar también igual que quiero los cuadros ponerlos por estaciones pues esto también tiene que quedar bien no bueno no me enrollo más que nos quedan otros 15 minutos más o menos para ver la otra bolsa esta es la bolsa del mes de febrero ya veis las telas tan preciosas nueve fat quarter las plantillas de los hexágonos tenemos la bolsa hecha por ellos los patrones me encanta me encanta y ahora vamos con las con la de marzo bueno pues aquí tenemos la bolsa de marzo también la bolsa de marzo de marzo de marzo de marzo de marzo que queden aquí guardaditos mirar vienen uno dos tres y cuatro con su cremallera y vienen perforados con tres agujeritos para si que lo queremos meter en una carpeta tiene que ser pues din a cuatro más o menos así que perfectos me gusta muchísimo para hacerlo de, mira esta me va a valer para si me pongo con lo de los hexágonos y tal para tenerlos aquí guardaditos genial vale viene la receta anda lasaña de pollo mira la otra dulce está salada muy bien bueno aquí no he dicho antes de quién era esta es de Patricia Hidbar vale esto se guarda ahí va ahí va lo que acabo de ver bueno mirar la chuche bueno cada vez se esmeran más eh son palomitas ¿no? pero de Twitch de estos que vienen caramelo por dentro ay esto yo no lo había visto nunca mira mira ay 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 bueno pues ya ya os diré ya os diré esto va en todas las bolsas eh o sea la que tenga la suscripción esto va dentro y bueno mirad lo que acabo de ver alucino viene un cúter de la marca Clover que sabéis que a mí me encanta de 28 milímetros que yo el que tengo los dos que tengo son de 45 y muchas veces además de esta semana que he estado cortando cosas chiquititas decía si tuviera un cúter más chiquitito pues mira dicho y hecho aquí lo tienes que bien que bien me encanta bueno pues aquí está que chiquitita me encanta todo con para que no se resbale genial me gusta muchísimo la verdad ya lo pondré en práctica quiero que empezar a hacer tutoriales ya os digo de password vale y bueno voy a sacar aquí nos viene cómo se llama la colección de quién es también es de la casa Rayleigh Blake y bueno nos habla un poco de la colección nos dicen los ganadores de de marzo nos dice que están todos los paneles al 25% de descuento que tienen el canal de youtube para ver pues lo que van haciendo y aquí nos pone lo que trae la la bolsa y en lo que está valorada que es en 84 con 25 dólares aquí trae 8 fat quarter pero luego trae un tercio de yarda de otra tela entonces normalmente trae 9 y si no trae 8 y un panel 8 y otra tela y así y bueno pues una pasada una pasada vale pues vamos a ver ay 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 que guay bueno nos trae una regla este es el corazón de la manzana y si hacen cosas preciosas con esta regla es un tamaño grande que que maravilla mirar aquí la tenéis se cose todo se cose por las por las las curvas vale veis hay que marcar así el centro que te viene marcado aquí y aquí colocar centro con centro y ir cosiendo y queda así quiero probar algo de esto quiero probar ya veremos a ver qué es lo que viene de proyecto las las reglas son de una calidad mirar qué grosor tiene esto es antideslizante esto que viene de colores es antideslizante es que es una maravilla no sé si se podrá notar la rugosidad de todo esto para que la regla no resbale una maravilla me encanta bueno pues esta regla aquí nos pone pues en un diseño pues nos viene así para que nosotras luego podamos hacer pues con pues quiero que sean rojos verdes y amarillos y lo pintamos aquí y vemos cómo queda el efecto de aquí podemos sacar fotocopias para luego hacer nuestras composiciones vale aquí nos viene un kill hecho a ver venga ves con los corazones o sea con el corazón de manzana precioso es como un centro de mesa ¿no? bueno pues nos dice cómo tenemos que hacer cómo tenemos que cortar cuántos tenemos que tener para hacerlo nos da todas las medidas de corte vienen unas explicaciones súper claras súper claras que no te hace falta saber ningún idioma para poder hacer estos diseños súper claras aquí nos viene a mirar pues con la garra de oso que venía en el anterior mirar dice que es una un camino de mesa reversible ¿ves? reversible el frontal y la cara y la cara posterior chulísimo ¿eh? nos viene otro uy 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 pero bueno este es un extra qué maravilla por favor qué maravilla y luego este pues que cómo te lo curras Vicky ay madre qué cosa más bonita bueno pues te viene pues como opciones para para hacer diferentes diferentes proyectos qué bonito ay qué chulo este le tengo este me vino en una para pues es para como cortar los paneles y hacer diferentes cosas pues mira ese panel le tengo mirar este ay qué chulo de John Wayne oh qué monos los enanitos este me encanta de las flores qué bonito este es de como de del zoo animales del zoo bueno del zoo a ver mira este de animales de la jungla qué bonito y este de navidad diferentes ideas para hacer con paneles qué bonito muy chulo y vamos y vamos al lío mirar nos viene esta es la tela que nos viene por separado mirar aquí es esta es esta tela es de sugar and spice vale que de esta hemos dicho que venía un tercio de un tercio de yarda vale nos viene esta y luego aquí nos vienen con su lacito no son tan primaverales como las de febrero que me han encantado y estas también me gustan no quiere decir que no son diferentes a ver así vale son muy bonitas también mirar son amapolas qué bonitas súper chulas preciosas esta de cuadros es un amor buenísima nada más se lleva este año mucho los geométricos los cuadros esta es la de la típica que hay aquí en españa la llamamos pata de gallo preciosa siempre combinándola me encanta aquí no tienes que pensar aquí cortar y coser las cestas de flores con amapolas que monas las bicicletas qué qué graciosas qué graciosas que si alguna no queréis hacer tantos proyectos de password y no sabéis qué hacer pues fundas de proyectos neceseres con esto se puede hacer de todo de todo mirad qué bonita qué monada lunarcitos amarillos y aquí la joya estas flores es que a mí las amapolas me pierden me encantan y son preciosas está mirad qué cosa más preciosa muy bonitas y bueno ya está ya está que bueno hemos dicho que mirar qué qué combinación se puede hacer mirar alrededor la tela esta de flores en esta la negra alrededor es que se pueden hacer los dos vuelta y vuelta y también podemos hacer este que mirar qué chulo opción de dice que es para para la cómo se llama un tapete de la mesa pero también mirar dos 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 formas diferentes determinación nos dicen las pulgadas terminado me encanta la verdad que divino bueno pues yo creo que está genial no tengo palabras me ha encantado gracias Vicky te lo curras un montón y yo creo que nadie que esté suscrito a esta suscripción os dejaré en la caja de información su página y el enlace a la suscripción vale por si queréis echar un vistazo queréis suscribiros y deciros que los materiales son 100% de calidad máxima vale bueno pues Hakuna Matata Vivi Deja Vivir y nos vemos en el próximo vídeo adiós gracias gracias